La Basílica del Güeyo Nuestra Señora de la Alta Gracia es el santuario más visitado de Latinoamérica y el país. En su interior se encuentra la imagen de la Alta Gracia, primera evangelizadora de América y el Nuevo Mundo. La Basílica es uno de los monumentos eclesiásticos contemporáneos más representativos del país. Por ser además una importante obra arquitectónica, santuario de la madre espiritual del pueblo dominicano. El templo se encuentra ubicado en Salvaleón de Higüey, municipio cabecera de la provincia de la Alta Gracia. La Basílica fue construida con líneas arquitectónicas únicas que la distinguen de otras de su especie. Fue levantada para reemplazar el antiguo santuario donde se dice apareció la Virgen en 1572. La Basílica se comenzó a construir en 1954 durante la regencia del primer obispado de la diócesis de la Alta Gracia, a cargo de Monseñor Juan Félix Pepén, y fue terminada 17 años después. Fue inaugurada el 21 de enero de 1971 por el ofenecido presidente Joaquín Balaguer. Desde que se asoma al municipio de Higüey, la catedral surge imponente como un gigante de piedra que se levanta en la llanura oriental. La edificación de tres naves tiene forma de cruz latina, y la diferencia de altura entre sus bóvedas escalonadas proyectan claramente el concepto de sus arquitectos, André Dujuner y Pierre Dupré. Los cuadros, puertas y vitrales que la ornamentan han sido escogidos para servir de idóneos medios de evangelización. La monumental puerta de entrada fue realizada en bronce con un baño de oro protector de 24 quilates por el artista italiano Tommaso Gismondi. En su interior se exhibe un cuadro de la Virgen de la Altagracia de 33.5 centímetros de ancho por 45 centímetros de alto. La pintura es de la escuela española y se cree que data de finales del siglo XV o principios del XVI. El marco que sostiene la imagen es de oro con piedras preciosas. Estudios sugieren que fue elaborado en el siglo XVIII. El cuadro es un lienzo español tipo Belén que tiene un elemento distinto y único, el rayo de luz que ilumina a la Virgen de la Altagracia. Ha sido restaurado en cinco ocasiones, la última en 1978. La basílica fue bendecida desde Roma por el Papa Juan Pablo II. Y el 12 de octubre de 1992, en su segunda visita al país, su santidad coronó personalmente la imagen de la Altagracia con una diadema de plata sobredorada. Este es el monumento de peregrinación religiosa más importante de la República Dominicana y uno de los más visitados por extranjeros y nacionales. El repique de 45 campanas de bronce que componen su carrillón anuncia su cercanía al peregrino que seguía por su arco, que alcanza los 80 metros de altura. Y aunque durante todo el año visitantes de todas partes acuden a la basílica para pedir favores o para agradecer, enero es el mes en el que se registra el mayor peregrinaje, pues el 21 es el Día de la Madre Espiritual del Pueblo Dominicano. Este templo, que fue declarado como Basílica Menor por el Papa Pablo IV, es un monumento nacional desde 1970. Carolina Pérez, CDN. CÓPECES Gracias.